Música Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara, solo el logo de Cambio Radical Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, le salió el paso a sus críticos dijo que si se han invertido los recursos y que tan solo en este año se realizarán obras con una inversión que supera los 9 mil millones de pesos Luego de varias críticas de algunos concejales y la ciudadanía al alcalde de Arauca le salió el paso a sus críticos y dio a conocer las inversiones en el municipio de Arauca La inversión, yo tengo todos los proyectos en curso, yo creo que la comunidad de Arauca las personas que digan esta pues deben estar un poco mal informadas diría yo Yo he tenido una ejecución fiscal buena, no lo digo yo, lo dijo Planación Nacional y la Federación Nacional del Municipio Arauca está dentro de los ejecutores fiscales de 1.102 municipios en el puesto 69 que es un ranking bastante aceptable en estos momentos Como alcalde yo creo que hoy en día la inversión en las vías se puede mirar hemos sido una administración eficiente, una administración responsable, seria hemos mejorado muchísimos barrios, les voy a enumerar algunos por ejemplo el Porvenir 100% pavimentado, el OITI, Meridiano 70, 100% pavimentado he hecho vías importantísimas como las que une el Pedronel junto con Villaluz que es una vía grande que se mejoró todo el sector he hecho unas inversiones en el barrio 12 de Octubre he hecho inversiones en el barrio Américas, en el barrio Unión es así que en la Plaza de Mercado por ejemplo en tiempo muy récord acomodamos todas las calles que han estado ahí en estos momentos se está interviniendo la calle que va por la Fiscalía la calle del Carrito En los próximos días iniciará una gran obra en la capital araucana donde se invertirán más de 9 mil millones de pesos En estos próximos días va a iniciar una obra de envergadura en el municipio de Arauca por cerca de 9 mil millones de pesos que es en la Carrera 20, que va desde el Caño Córdoba hasta el Foro de los Libertadores con una unificación de andenes por cuadras donde se va a ver reflejado este proyecto que le va a dar trabajo a los araucanos y sobre todo, Carlos, que le va a dar esa seguridad al peatón a los discapacitados, a esas personas con discapacidad que van a encontrar una estandarización de andenes y de bahías para que ellos puedan movilizarse, lo mismo que los niños lo mismo que las mujeres embarazadas, el mayor adulto que van a encontrar una unificación de andenes por todo este sector desde el Puente Córdoba hasta el Foro de los Libertadores El frigobrífico ha tenido una interrupción por algunos problemas pero ya se puso en funcionamiento nuevamente Como araucano, como alcalde hemos cambiado muchísimas cosas fíjense ustedes que la inversión también se ha visto que los ganaderos hoy están mucho más descansados el frigomatadero lo hemos tenido abierto casi todo el tiempo tuve una interrupción por espacio de 8 días, 10 días debido a la situación de orden público de nuestro gobierno nacional de orden público que se establecía aquí en el municipio de Arauca donde los señores del ELN habían roto los diálogos después se nos vino un paro y toda esta situación de cesobra la hemos sabido sostener hemos mantenido abierto este frigorífico para darle esa herramienta a los ganaderos de que tengan donde sacrificar a sus animales Otra de las grandes problemáticas es la invasión de venezolanos en la capital de Arauca pero con el grupo especial migratorio se ha podido solucionar gran parte También hemos capoteado la situación atípica con los venezolanos que es una llegada masiva donde uno como alcalde pues se ve impotente ante tanta necesidad y sobre todo ante esas urgencias por estas personas reclamando empleo, salud, vivienda, educación, servicios públicos pero que como alcalde de manera oportuna hice ese pedido de auxilio a nuestro gobierno central y vinieron hoy en día pues hay unos cordones de seguridad mucho más establecidos con la ayuda de nuestro gobierno nacional no puedo desconocerlo y en estos momentos está en los próximos días aviso por este medio que va a venir un decreto donde vamos a regular a todos los vendedores informales de la ciudad de Arauca para tener un mejor control También se harán otras inversiones en el municipio de Arauca entre ellas la piscina con olas Vienen más inversiones, por ejemplo, viene una inversión para la piscina con olas viene una inversión para un centro educativo en playitas vienen las inversiones en viviendas Según el Burgomaestre, con esta inversión le dará un dinamismo al municipio de Arauca en el municipio de Arauca